A llegar a la 11 tenía cierta incertidumbre. A veces la familia pretende que la carrera te lleve al éxito. Quieren que seas el mejor. Que te haga ganar mucho dinero. Es mucha presión. ¿Qué pasará si me equivoco? Si después de un tiempo me doy cuenta que eso no era lo que buscaba. Por ejemplo, dibujo, no me gustaba, álgebra, men. No era lo que imaginé. Y si desapruebo y me desanimo. Me di cuenta de que no solo es que estudia para un examen, sino también para la vida. Pero comenzando los cursillos me hicieron sentir cómoda, a gusto. Siempre he tenido esa curiosidad por investigar, por conocer cosas nuevas. Dándome confianza para expresar mis dudas y sugerencias. Gracias al texto vocacional he podido descubrir mi cajera. Y desde que estaba cursando la especialidad de maestro mayor de obra, soñaba con ser ingeniero civil. Elegí la carrera de ingeniería en industrias forestales porque quiero seguir conociendo más sobre mi región y sobre mi Santiago. Bienvenido a la universidad pública, gratuita y laica. Al principio todo nos parece complicado. El compañerismo como base para formar un equipo de salud. Y tener esto como principio y valor básico para llevar adelante la carrera. En estos años que estuve cursando profesorado en informática me di cuenta lo valioso que es la interdisciplina. Ya que la informática se puede aplicar en diferentes ámbitos de la educación. Que a todos los chicos, tanto del interior como de cualquier punto del país también, porque hay chicos de otras provincias aquí en la universidad, que estudien y que le den dedicación y que tengan una fuerte convicción de que quieren ser alguien el día de mañana. Te felicito. Estás dando el primer y gran paz. Para algo grande. El desafío es inmenso, pero nosotros buscamos soluciones a nivel regional y local. Soy estudiante de Ingeniería Electromecánica y soy uno de los cuatro estudiantes que forman parte del Consejo Superior. Eso significa tener la inmensa responsabilidad de estudiar y además participar en las decisiones más importantes de la universidad. Vas a poder aprovechar de todos los servicios que te ofrece la universidad. Como presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Exactas, les sugiero que aprovechen estas becas, que estudies, que se dediquen y les puedo asegurar que al final se van a sentir muy contentos con el objetivo lograr. Dentro de tu vida en la universidad vas a poder hacerte de muchos vínculos que te van a servir para tu vida más adelante. Vincularte con otros compañeros de otras carreras para poder armar futuros equipos de trabajo, conocer docentes de todas las disciplinas, vas a realizar viajes. Animate, ponete las pilas, vale la pena el esfuerzo. Aquí en la UNCE. Construyamos juntos el mundo que sueñas. La UNCE celebra tu llegada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!